Nos encontramos en Asados del Pito, aquí en Cogutepeque, donde ofrecen comida excelente, comida en cartón. Vamos a ver un video para que vean cómo se prepara el tipo de carnes, los cortes, los chorizos, la tortilla, para que vean cómo salen los platos bien cargaditos. Así que los invito a quedarse conmigo y compartir ahí si les gusta la información y comentar si están interesados en venir a saborear o si ya han saboreado Asados del Pito en Cogutepeque. Solo hay uno. Este día nos hemos venido, Asados del Pito, aquí por donde está Calle al Cerro, exactamente por donde está la agencia Claro. Estamos ayudándole a cocinar a este campeón. Vengan, prueben ahí el sabor, los Cogutepecano como lo son los choricitos. Los Asados del Pito, ¿desde cuánto el sitio? El 10 de mayo, estamos ubicados aquí en Calle al Cerro de las Pabras. El año pasado. ¿Y qué vamos? ¿Los platos a cuánto más o menos? Hay variedad de precios, de 3 en adelante, hasta de 6, de 8 y de 10. Ahí el gusto del cliente. El gusto del cliente. Y hasta donde el tiende la cobija va. Estaba así. Vaya, ¿y cuál es el plato que más remueve? Hay unos platos mixtos de 6 dólares. Por eso que necesitamos asientos es de 6 dólares. Ahorita. ¿Ves? Va bien cargado. Una combinación de cerdo y res. Vengan con hambre, papá, porque si no, no van a poderse aguantar ese plato. 6 dólares. El asado totalmente recomendado. Y también hay tortas, tacos, quesadillas, burritos, pupusas, cena. ¿Desde qué hora de jabra? Desde las 7 de la mañana cerramos a las 10 de la noche. Vaya, tienen todo el día. Todo el día exactamente para poder venir a saborear lo que es los asaditos. Miren, eso es un mundo, dicen. También les estoy haciendo la atenta invitación. Por si quieren bebidas frías o calientes. Ahí como ustedes estén vendiendo el frío, como dicen, papá. Siempre se sacan aproximadamente unos. Pogámosle de barato 100 platitos. Ahí, gracias al esfuerzo que el pito hace, pues. Ahí para que el paladar vaya bien. A gusto. ¿Qué dicen? Tortillas tostadas ahí al cartón. Por eso les digo que pueden venir. Miren, pues. Van a probar lo que es el verdadero sabor. Puede ser. Chorizo, la orden. 3 chorizo. 3 chorizo por un dólar. 3 chorizo por un dólar. Si alguien tiene para llevar, ¿cuánto lugar? Para llevar, quizás sea crudo, tenemos 3 dólares la docena. 3 dólares la docena crudo. ¿Y? ¿Y? Y 3 por el dólar. Y así cocido. 4 dólares la docena. Bueno, 4 dólares la docena. Yo os lo recomiendo. Pueden venir aquí. Están, vengan. Son grandecitos. De hecho, aquí en Cojustepeque. Estos cuches, pues, son pichoncitos. Lechones. Todavía están mamando. Mientras estamos hablando, pues ahí pueden ver, ahorita estamos en fiestas por los animales aquí en Cojustepeque. Y por ahí, pues, están las carrozas. Ahí están las imágenes. Agradecido ahí con el Chele. El Uber. Él hace 3 viajes ahí para las personas que quieran un taxi pirata. Ahí están. Viajes para el Titanic. Está trabajando para el Titanic totalmente confidencial. La esposa del propietario allá también presentada. La que le baja la feria. Todavía está en Navidad. Todavía está en Navidad. Y todavía está en Navidad. Cenas típicas. Ahí están las cenas, miren. No es mentira. Platanitos, huevos. Cristina. La guapa. Tienden. Ven, por ahí. Es la parguera de aquí. De asado de Chico. Tienden. O sea. ¿Cuántos dicen los їj? Hay platos de 3 dólares. De 4 dólares. De 3. De 4 con chorizo. Y de 6, 5. De 4, DM. Yшихuat. Recibiendo. De 3 sería todo. Gracias. ¿Usted puede cambiar la cara? Red, cerdo, costilla, lo que quiera. ¿El de costilla cuánto vale? 3,50 y el otro vale 3. Y le incluye, le puede incluir chorizo. ¿Ese vale 4? Con chorizo vale 4. Sí, el de costilla vale 4. Como el de costilla con chorizo vale 4. El de red con chorizo vale 4. Ah pues costilla. Ah pues de costilla. Mi amigo el Ruso. Mi amigo el Ruso aquí echándose ya a la cocinada. Allí con el cámara pueden reservar viajes aquí para que vengan a conocer. Los amigos turistas allí que ven este humilde canal. Y hablarle al Chele. ¿Cuál es tu número Chele? Para que una persona quiere un viajecito. Allí servicio de Uber. Confidencial. 75, 39, 23, 79. Ahí está grabando. Esposa de propietario ve. La mera patrona ve. La patrona. La dueña de toda la herencia de Pito. De todo el dinero. La que le quita el dinero. La patrona del mal. La patrona del mal. La que Pito ama. Aquí. Sí. Venga. Ya ve cómo me mueven los asaditos. La ubicación. Es. Calle Alcerro. Frente a las agencias. Claro. Por allí están. Enseñale a las agencias. Claro. Capaz van a ver un cruce, un ganchetron, y aquí está, vamos a ver, ahí cañamos un poquito, ¿verdad? Hay una onda por ahí, ¿verdad? Ya tenemos los primeros regaños, jajajaja, tenemos los primeros regaños. Miren allá como llevan a la muchacha, viste como llevan a la muchacha allá, viste como llevan a la muchacha en el pica, lo grabé. Ya, vaya, aquí hay un video de asado del pito, fue uno de los primeros videos que subí al canal, allí pueden buscar las carpetas y bajar hasta abajo, y allá aparece lo que es asado del pito. Este día estoy haciendo lo que sería el segundo contenido en este lugar, porque me parece que ahora que ya el canal va creciendo, este, digamos la misma comunidad va creciendo, necesita la gente conocer un poco más de lo que es asado del pito. Donde, como les digo, es conocido bastante por los asados ricos, carne, cerdo, pollo, este es pollo. Es pechuga de pollo de pesada. ¿Está viva o muerta? Está viva, eso. Ajá. No dejaré brincar. Ya vieron los grandes platos que se presentan aquí. Y ahorita vamos a sacar ahí cuatro. Les contigo, ya van a ver que es una inversión totalmente que vale la pena. Pueden venir, como les decía, a disfrutar con sus amigos, bebidas frías, calientes, a todas las horas, a partir de las 7 de la mañana, hasta tipo 10 de la noche. En Google hay una página, ya creada para asado del pito, en donde, este, en donde ya pueden ubicarse para las personas que no conocen, o no se ubican, allí dice, comedor, bubucería y asado del pito. Solo hay uno aquí en Covutepeque. Nuevamente aquí grabando en vivo, donde estamos ahora promoviendo estos productos cárnicos, los cuales los pueden encontrar solo aquí en asados del pito. Aquí vemos al amigo, el ruso, quien está ahí en la parrilla, lo pueden ver, donde está preparando unos platillos exquisitos, los cuales los pueden venir a disfrutar acá, en asados del pito, donde siempre te atendemos con la mejor calidad. Yo la puedo apartar, cerveza bien fría, donde puedes encontrar bebidas bien frías, las cuales puedes acompañar con un rico plato de asado y poder tener con compañía, con amigos, con familiares. Lo que vale es la experiencia, vengan, vengan, vengan. Así que vengan a probar. Allá está la mexicana cocinando. Ahí está la rubia a la fuerza. ¿Qué? ¿Suscríbete a mi canal? ¿Asado? Sí. ¿Dónde? De tres, cuatro, seis dólares, puede decir. ¡De siete hombres moritos de calor. O los panes. ¿Qué tienen? Los de costillas, los de costillas. Si tengo. No, no. ¿Qué tienes? Yo tengo miedo en mixto de re y costilla de cerveza. No con costillas de cerveza. De costilla ya no hay. De costilla ya no hay. ¿A cuántos de re? ¿Vaya? Sencillo. Mix, eh, de, con chorizo. busquen espacio o son para llevar ya ven una excelente atención la que damos aquí en el pito normalmente yo siempre ando demetido y ahorita si andamos promoviendo este negocio pequeño pero que la verdad que es totalmente recomendado totalmente recomendado vengan ustedes también y disfruten la experiencia pito a pesar que tiene poco en su negocio aquí en este local él ya tiene cuenta con amplia experiencia aquí en Cojutepeque de aproximadamente quizás no les podría decir quizás unos 20 años, unos 17 años entonces aquí en Cojutepeque es bien conocido el negocio este pueden venir y preguntar a dónde queda la agencia Claro y ahí lo van a ubicar para las personas que no son de esta zona de aquí de Cojutepeque y no conocen pues pueden escribirme a mí yo los oriento con todo gusto no hay problema pueden seguir mi página también de Facebook se llama Los Tío Vlogs igual que el canal ahí me van a ver en una foto con los esposos Granados López esto es un platote no son platitos, son platote cada rato viene más gente por lo mismo que ofrecen la buena calidad en este lugar cuando se los digo así se los digo de verdad con toda sinceridad no tendría yo por qué estar mintiendo cuando son cosas ya bien relacionadas a los negocios la verdad que no me gusta hacer falsa publicidad como dicen hay un saludo al topo él es el que hace las tortas americanas tacos, burritos vengan ya van a ver que de verdad van a quedar que hasta todos los días van a querer venir para los que no han venido ahí podemos ver lo que sería un choque que ya en vivo ya casi iba a ser está en vivo para esas personas que no pueden aquí le presentamos también al muchacho emprendedor que viene con los zapatos viene a timarnos con los zapatos lo trae a triple precio de compra ahí pueden verlo para YouTube ríjense alias Gustavo aquí van a poner ¿verdad? ¿ya están? ¿no? ¿ya están? creo que ahí están los platos esos son de 4.50 miren el montón de costillas que le ponen es la mitad de un cuche como les digo el cuchito todavía está en lactancia tiene solo dos meses este es cuche de engorde pero todavía le falta le falta todavía está en lactancia de lactancia ahí estaba de verdad es que no falta no yo no no me quedé ya saliste dos para llevar algo dos de cuatro aquí están los asaditos el fito un toque un toque bien sabroso y barato barato el plato de res vale 3 dólares imagínense 3 dólares siento que está demasiado barato aquí en Cojutepeque he visto que varios negocios en las noches es bien común ver asado no sé si en otros países en otros lugares de aquí del Salvador es común yo hasta el momento me puedo quizás unos 8 o 10 negocios de asado en las noches entonces por si alguien sabe hay más díganme asesorenme para saber y saber que también en otros lugares ofrecen asaditos pero aquí en Cojutepeque los más famosos por así decirlo son asados esto es el Fito este es para Mincho hay costilla cuidado es que tíralo tíralo de un solo no está marinada un poquito bacán si de maíz denme las nueve nueve de maíz y ah pero cuando no tiene de yote pues nueve y una revuelta nueve ahí y la otra revuelta un día revuelta pero nueve hay una y otra y otra y otra y otra que otra quiera de maíz si de maíz también yo pensaba que ya no había costilla aquí estamos en asados del pito les repito ahí pueden venir a la calle que va para las alamedas entre la calle que va para las alamedas y la calle que va para el cerro de las pavas entonces aquí van a encontrar un enganche cruz y aquí es de asados del pito para las personas que no pueden dirigirse escribanme ahí en comentarios y yo me los ubico como pueda o igual están las redes sociales está asados el pito en google maps ahí lo van a encontrar ahí van a ver un pequeño negocio y esta sería la calle aquí ando con las penazas esta sería la calle que va para el cerro de las pavas ahí va para el cerro de las pavas esa calle es la que va para las alamedas allí van las personas para que se ubiquen vengan y saboreen pues